Ya tenemos el último top 10 de los actores y actrices más populares en las redes sociales según The Hollywood Reporter. Aparece por primera vez entre los diez primeros en el puesto 9 Macaulay Culkin, catapultado por la campaña donde recreaba solo en casa versión 2018. En el séptimo está el polémico Ricky Gervais. Ryan Reynolds es el sexto de la lista. Un debut en el top 10 es el del protagonista de Aquaman, Jason Momoa, en el cuarto lugar. Kevin Hart cae un puesto al número 3 en popularidad. Will Smith sube un puesto desde el 3 al 2 empujado por su incesante actividad en YouTube, donde supera ya los 4 millones de seguidores en su primer año en la plataforma. Y el primer lugar es para Priyanka Chopra, que lleva cuatro semanas en lo más alto del ranking, aupada por su puesto por su enlace con Nick Jonas, que ha sido sin lugar a dudas, la boda del año.